... Bueno, por supuesto favorablemente la vinculación con otros gobiernos provinciales, la vinculación con otros países, como el caso de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, en fin, están generando realmente una corriente muy importante de integración entre nuestros pueblos. Donde lo comercial, bueno, juega su rol, pero también todos los aspectos culturales tienen mucha importancia para permitir esta vinculación. Rosario tiene tanta importancia como otros lugares, tiene una cultura y una historia diferente, diferente, pero no por ello deja de ser un referente, pero no por ello opaca lo que pasa en otras ciudades. Todas tienen su encanto, todos tienen sus atractivos y es importante si usted tiene ingreso a internet, si tiene una plaza con flores, si tiene una sociedad que le presta la ayuda para el centro de salud, para el jardín de infantes, si generamos solidaridad allí, creo que también estamos incorporando valores a nuestra sociedad que precisamente lo están definiendo la gente que vive en forma simple y común, pero que tiene realmente la solidaridad, la participación y la transparencia, esos valores fundamentales que hacen a una vida mejor. Del Ministerio de la Producción hemos generado la visión de las cadenas de valor. Esto quiere decir que cada una de las producciones tiene su cadena que permite identificar eslabones que tienen debilidades y que hay que fortalecerlos. A partir de allí, el acuerdo que hicimos con el Estado de Paraná en Brasil sobre la agroindustria familiar permite que la gente del interior pueda realizar realmente una producción y una posibilidad de vender sus productos elaborados. A partir de ello, nos ha dado la posibilidad de cambiar el eje de visualización del problema, de salir de esta situación donde generábamos realmente una producción para la oferta a generar una producción para satisfacer la demanda. Y este cambio, le diría copernicano, que se ha dado en la producción de Santa Fe, que hemos aprendido precisamente de los hermanos brasileños, es un cambio que hoy permite pensar en la sustentabilidad económica de los procesos productivos familiares. Por eso, realmente, es parte también de la preocupación de esta FIAR, cómo incluimos nosotros a los productores, a los que industrializan familiarmente sus productos, por supuesto, con todos los controles de bromatología, con todos los controles de calidad del alimento, pero fundamentalmente con una convicción, que la gente tiene dignidad a partir de su trabajo. Gracias por ver el video.